Señores, aquel que mi vida cambió, rey de reyes, señor de señores... ¡Esas palmas al cielo! ¡Ese grito de júbilo! Aquel que mi vida cambió, rey de reyes, señor de señores... ¡Ese es el santuario dios sano, de la divina misericordia! ¡Esas palmas al cielo! ¡Esas palmas al cielo! Para el Padre Alex, nos invitamos con todas nuestras comunidades a vivir con gozo. Tengámonos preparados esta semana. Lleve, truene, relampaguee para celebrar el paso de Dios, la victoria de Dios. Bienvenidos, hermanos, a esta Semana Mayor. ¡Vale! ¡Amén! ¡Amén! Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Señor, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. ¡Nos esperamos, por amor! ¡Esto es el mundo de Dios! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Bienvenidos, hermanos, y les recuerdo a todos, Mueves Santo, los espero a todos los enfermos, 10 de la mañana, a las 6 de la tarde, la celebración de la última cena, la institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor, el lavatorio de los pies, y nuestro monumento. Todas las familias que se han inscrito, todos los sirios serán encendidos en nuestro santuario. Viernes Santo, aquí, en vivo, a las 10 de la mañana, el Santo Diacrucis, que han preparado nuestros jóvenes. Traemos todos la cruz, nuestros pañuelitos, los vamos a traer, cada uno que me ha tocado. A las 10 de la mañana, el Viernes Santo, a las 3 de la tarde, la celebración de la pasión del Señor, a las 7 de la noche del Viernes Santo, el sermón de las 7 palabras, la excavación del Cristo que pende de la cruz, y la procesión, la santa procesión central de la Semana Mayor, por las calles de nuestro santuario. Sábado Santo, 9 de la mañana, consagración de todas las familias, con el Santo Rosario a la Virgen Dolorosa. Y a las 8, a las 8 de la noche, inicia nuestra gran Vigilia Pascual. Los esperamos con gran amor en nuestro santuario, Padreales, de la Divina Misericordia. No se les olvide que son Triduo Pascual, es una misa en 3 días. No se puede faltar a ninguna de las celebraciones, para que la misa sea entregada a Dios con el alma y el corazón. Bienvenidos a nuestro santuario, los esperamos con los brazos abiertos. Recuerden que con el Padre Allen nos amamos mucho, pero mucho es muchísimo. ¡Los queremos mucho!